Soy Sonia Martín, gerente de la empresa de la inmobiliaria 007. Yo llevo cinco años trabajando en este sector y justo estoy en esta zona que el código postal es 04007. Vi el 007 y le comenté a mi departamento de marketing si era factible por el tema del nombre y no había ningún problema, podíamos barajar bien el nombre y adelante. Es muy bonito. Primero el contacto con la gente. Yo soy muy de estar con gente, de conocerlos, de transmitirles, de que ellos me transmitan, de entregarles. Me gusta escucharlos, sobre todo antes de yo venderles nada. Lo que yo lo veo a Sonia no es porque sea mi mujer, es que tiene un carisma, un don de gente increíble. Es que eso de las relaciones sociales que lo lleva adentro, lo lleva innato. Ya quisiera yo saber relacionarme y cómo se relaciona ella. Nosotros aquí hemos intentado coger profesionales. Todos los compañeros que empezamos aquí somos profesionales del sector. No empezamos de cero y a la calle y búscate y nada. Profesionales sobre todo, muy profesionales. Llevo desde 2011, ya son nueve años. Y la verdad que este es uno de los proyectos en los que más me he podido implicar porque al final voy a continuar trabajando con ellos. Me voy a encargar del tema de los proyectos de interiorismo de las viviendas para reformar. Ayuda en asesoramiento urbanístico, rehabilitaciones, todo ese tipo. Y también, pues bueno, certificados energéticos, que es sobre todo lo que necesitan a la hora de poder poner a la venta una vivienda. Asesoramos al cliente desde el minuto cero completo, un asesoramiento completo de cómo preparar su vivienda para empezar a enseñarla y luego incluso a la hora de venderla. Por ahí hay un montón de procesos que hay que pasar. Llegas, expones lo que quieres y ellos te ayudan, te buscan exactamente lo que tú quieres. Y la verdad que la experiencia durante todo el proceso es bastante buena porque te acompañan y te arropan, por así decirlo, para encontrar lo que estás buscando. No hay muchas inmobiliarias que te den su brazo a torcer normalmente y es muy difícil encontrar a alguien que realmente te ayude con todo lo que es el proceso de encontrar una casa, hacer los contratos y todo esto. Normalmente cuando piensas en una inmobiliaria piensas en colores fríos, en gente no muy amable, en que va a ser todo muy complicado, la verdad, pero al final si tienes gente amable como la gente que va a ver aquí trabajando y así, es un puntazo y te ayudan muchísimo con todo esto. Estamos en calle Estadio número 59, justo enfrente del Estadio de la Juventud. Pues nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis, las puertas están abiertas y que os vamos a acoger de la mejor manera que sabemos y porque tenemos un equipo súper especial, súper experimentado y muy profesional. Después de esto estáis todos invitados cuando queráis, pasaros por aquí, que estoy dispuesta a venderos vuestra vivienda.